Continuamos amigos en Desayunos Informales, 8 y media de la mañana, 11 grados la temperatura actual en Montevideo. Les decía antes de la pausa, vamos a seguir desarrollando y profundizando la información sobre los avances en el marco de la operación Océano, porque la justicia hasta el momento sobresayó a 5 personas que habían sido imputadas en el marco de esta investigación, esta causa que investiga explotación sexual contra adolescentes. Uno de los sobresayimientos, antes de la pausa, hace instantes les hablábamos de lo que fue la quinta condena ayer, pero en el caso de los involucrados o investigados que fueron sobresayidos, uno de estos casos fue el de la única mujer involucrada en esta causa, que es Evelyn Orona, que había sido imputada en 2020 por los delitos de contribución a explotación de menores y proxenetismo, finalmente fue absuelta, sobresayida, y para pedir su imputación en junio de 2020, en aquel entonces la fiscal de Arvinia Viera, se basó en un mensaje de quien fuera su pareja, la pareja de Evelyn Orona en aquel momento, también imputado en esta causa, que ofreció a la víctima, a una de las principales víctimas, utilizar una vivienda, alquilarle una vivienda para trabajo sexual. Dos meses después de que fuera imputada, la principal víctima de la causa declaró que no conocía a Evelyn Orona y que no había tenido ningún vínculo con ella. Vamos a conocer más detalles sobre esta historia, sobre este caso en particular, con el abogado de Evelyn Orona, Juan Manuel González Rossi, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días para todos. Bueno, un placer. Yo había dicho al principio del programa hoy que íbamos a contar también con la presencia de Evelyn, que estaba invitada y que iba a venir, pero se sintió mal en las últimas horas y por eso no está acá y vino usted en representación de ella, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Vamos a comenzar con lo que fue el sobreseguimiento la semana pasada y de todo lo que fue la investigación que involucró a su defendida en este caso de la operación Océano, lo decía recién, la única mujer involucrada en este caso. Pero yendo un poco para atrás y repasando todo lo que ocurrió. La primera imputación que se dio, que yo recién repasaba, tiene que ver con la relación que tenía de sentimental de pareja Evelyn en aquel momento y que ella con su ex pareja habían decidido alquilar un apartamento para trabajadoras sexuales. Allí se da ese intercambio y eso lleva a esa imputación inicial. ¿Cómo fue bien todo lo que ocurrió hace dos años ya en aquel entonces? Perfecto. A ver, entonces, un poco lo que tú narrabas son los hechos que de alguna manera la conectan a ella o la conectaron en su momento con el proceso. Sí. Sintéticamente, ella, cuando comienza la pandemia, queda sin trabajo y toma la decisión con quien era su pareja en ese entonces de alquilar su vivienda, su propia vivienda, a trabajadoras sexuales independientes para que llevaran a sus propios clientes ahí y les pagaran a ellos dos una suma fija en pesos, 500 pesos concretamente, por cada cliente que trajeran. Esa fue la idea que ellos dos tuvieron en un momento concreto. Todo el proyecto duró, si no me equivoco, dos semanas. No duró más que eso y creo que en total tres mujeres pasaron por ahí. En ese propósito, lo que hacían ellos era indagar, bucear en redes sociales perfiles a los que pudiera resultarle atractiva esta propuesta. En ese sentido, entonces, es la pareja de Belinorona quien, buceando entre esos perfiles, encuentra un perfil en una red social para mayores de edad que le parece que puede cuadrarle esta propuesta con un nombre que tenía evidentemente un nombre falso, que tenía una edad de mayor edad también falsa y le envía la propuesta. Esta persona le contesta que la propuesta le interesa y quedan en encontrarse para interiorizarse más de la propuesta y para definir detalles. Ese encuentro nunca se produce. Finalmente nunca lo logran concretar. Pero esa persona fue quien terminó siendo la principal víctima de Operación Océano, a quien le incautaron el celular y a quien le intervinieron sus comunicaciones. Por ende, en primera instancia, se conectaron con quien era la pareja de Belinorona en ese momento. Fue quien la había escrito. Por esta razón, exactamente. Entonces, después, se dispone una semana después que la formalización de quien era la pareja, que hoy día está formalizado también, la formalización de Belinorona bajo el entendido, a mi juicio equivocado, de que como estaba en este proceso, también estaba atrás de la decisión de enviarle un mensaje a esta chiquilina y, por ende, estaba contribuyendo a la explotación sexual de menores de edad. O sea, el delito que se le imputaba era el de contribución a la explotación de menores y proxenetismo, ¿no? Sí. Son dos diferentes, ¿no? El de contribución a la explotación de menores de edad y, además, fruto de esta explicación que yo hice, se le imputó también el delito de proxenetismo. Lo que ocurre después es que, a los dos meses, la principal víctima del caso hace una declaración en la cual reconoce, o, mejor dicho, desconoce a Evelyn y dice que no la conocía. Ahí ustedes presentan el primer pedido de sobresedimiento, pero eso no fue aceptado por la Fiscalía. Exactamente. En realidad, desde que asumimos la defensa, de entrada vimos que no había elementos objetivos para que ella estuviera formalizada y así lo planteamos en una reunión informal en Fiscalía, como es usual hacerlo entre abogados y fiscales. Esto no tuvo andamiento. Entonces, la carta que tenía la defensa, que además es una carta que uno la tiene que manejar con cierta cautela, porque es como una bala de plata. La defensa puede pedir una vez en todo el proceso el sobresedimiento. Entonces, lo tiene que pensar bien en qué momento lo pide. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que estar formalizado por este delito no es estar formalizado por un delito de hurto, es otra cosa, y las consecuencias que tenía, particularmente en el caso de ella, entonces, en noviembre del año 2020 solicitamos el sobresedimiento fundado justamente en estos elementos. Es decir, ella no está formalizada por contribuir a la explotación sexual de cualquier menor. Está formalizada por contribuir a la explotación sexual de una menor en concreto. Y esa menor en concreto va a Fiscalía y declara, a Evelyn Hernán no la conozco, nunca la vi, nunca me mandó un mensaje de texto, nunca conocí a nadie a través de ella, no sé quién es. Entonces, esa era la evidencia que estaba arriba de la mesa y que evidentemente nunca había habido motivos para formalizar, pero lo que estaba claro es que debía ser sobreseída inmediatamente que declaró. En el mensaje decía que ella iba a estar en el apartamento para que lo fuera a ver, porque eso también tuvo que ver directamente con el tema de la imputación inicial, que la expareja de Evelyn le decía a esta joven que fuera el apartamento que iba a estar él y su novia en aquel momento. Ellos dos, principalmente él en realidad, tenía como un mensaje armado, un speech armado, que le mandaba a todos estos posibles interesados. En ese mensaje, que tenía algunas diferencias, en varias oportunidades accediendo a la carpeta de investigación, vi que ese mensaje contenía una referencia de ese tipo. Para tu tranquilidad, en esa reunión donde te explico más los detalles, va a estar mi novia. Eso decía él en el mensaje. Desconozco si en el mensaje concreto a la principal víctima decía eso, pero en varios mensajes lo decía. Era como para que la persona interesada o potencial cliente supiera que no iba a estar sola con él, digamos. Exactamente. ¿Cuáles fueron los argumentos de la fiscalía en ese momento a cargo de Darvin y Aviera? ¿Cuándo ustedes pidieron el sobreseguimiento en vistas de que la víctima reconocía que no conocía a Evelyn y decidió igual mantenerla imputada y seguir para adelante con la investigación? Fueron principalmente dos. El primero, que se trataba de una evidencia, la declaración a la que yo hacía referencia, se trataba de una evidencia y no prueba, creo que esta es una diferencia que ustedes la manejan, en el sentido de que no tenía el valor de prueba en un proceso. En realidad, a los efectos de fiscalía disponer el sobreseguimiento o continuar para adelante con un caso y acusar, eso es indiferente. Eso, evidentemente, que tiene mucho valor en un juicio a la hora de dictar una sentencia. El juez no se puede amparar en una evidencia. Explícanos igual cuál es la diferencia entre evidencia y prueba porque quizás no todos la tenemos presente. Bien. La evidencia es una diligencia de investigación que se realiza en el ámbito de fiscalía, en un ámbito informal administrativo que no se practica con las garantías de una prueba. Entonces, en la evidencia, no necesariamente hay control de la otra parte, hay fiscales que entienden que recaban las evidencias sin el control de la defensa y están amparados a hacerlo. La evidencia no se practica delante de un juez, con las garantías de un juez, con la posibilidad de que la defensa controle, contrainterrogue, etc. La prueba se practica en el marco de un juicio. Está regida por todo lo que es el estatuto procesal de la prueba con un montón de controles, de garantías, frente al juez, con intervención de la defensa, con la posibilidad de que la defensa ofrezca contraprueba, etc. O sea, lo que fue aquella declaración el año pasado de la principal víctima fue evidencia, lo que fue la declaración que estuvo pautada con los abogados defensores, etc., que tuvimos este año, fue prueba. Exactamente. Entonces, el primer argumento era que se trataba de evidencia y no de prueba lo que a los efectos de cómo se rige el trabajo de Fiscalía es indiferente. Fiscalía tiene que seguir para adelante cuando tiene elementos objetivos suficientes que le permitan llevar el caso a una acusación. El segundo argumento que planteaba Fiscalía era que aún continuaba investigando. Y lo plantean estos términos. Esto es una investigación muy compleja y, por lo tanto, si bien esa evidencia dice eso, yo continúo investigando. De alguna manera, lo que le objetaba la defensa es que lo que estaba imputado no se trataba de una operación súper compleja como podría ser el envío de un contenedor con droga a Europa. Era una cosa muy concreta. Los hechos por los que estaba formalizado era por haber contribuido a la explotación sexual de una menor a la que le habían ofrecido el apartamento. Y la menor decía, yo nunca fui a ese apartamento, sí me lo ofreció otra persona y ella no sé quién es. En definitiva, y con esa evidencia, esto a mi juicio es un poco lo más grave y lo más fuerte, es que pese al argumento de que se continuaba investigando, no se realizó ninguna diligencia más de investigación sobre este aspecto en concreto. Desde agosto del 20 hasta hace dos semanas que fue sobreseguida. Hay algo más contundente ahí sobre ese punto. Cuando se va a practicar la declaración anticipada de la principal víctima de esta chiquilina, unos días antes, como ustedes saben, se discute el pliego de preguntas que se le va a hacer. Fueron varias audiencias, defensa, fiscalía, discutiendo el pliego de preguntas. Fiscalía dijo, respecto de Evelyn Orona, no le voy a hacer preguntas. Es decir, fiscalía tenía ya estudiado el asunto, sabía que respecto de Evelyn Orona no tenía nada que ver. Y dispuso el sobreseguimiento entonces con la información que había surgido de aquella evidencia. Como la defensa hizo preguntas... ¿Cuánto tiempo después de haber dicho que no le iba a hacer preguntas? Tres semanas después. Cuatro. No más que eso. Sí. Como la defensa hizo preguntas, de todos modos, advertido por la juez del caso, que le llama la atención y dice, me lo plantea directamente, dice, doctor, usted es consciente que fiscalía no va a hacer preguntas sobre su clienta, sí, soy consciente, evidentemente. La defensa sí hizo preguntas, igual. Estas mismas preguntas, las que le había hecho fiscalía en su momento en la evidencia, la conoce, alguna vez habló, alguna vez le ofreció algo, y el tenor de la respuesta fue exactamente el mismo que en oportunidad de la evidencia en agosto del 2020. La duda que me queda acá y que capaz que estaría bueno, que puede ser algo muy sencillo, pero para que todos podamos entender esto, ¿cuánto hay de legalidad desde el momento que una persona, en este caso Evelyn y su pareja, deciden alquilar habitaciones de su apartamento para que otras personas realicen allí trabajo sexual? Lo que te quiero preguntar es si eso es así de sencillo, si no tiene alguna cuestión legal en el medio que haya que pasar, y qué pasa como en este caso si la persona era menor de edad, porque más allá de que ella no hubiera tenido una participación directa, solo el hecho de poner a alquilar el apartamento no la involucra de alguna forma? Bien. Son como más, quizás dos preguntas en una, ¿no? Por un lado, la licitud de ese emprendimiento. Bien. Evidentemente, la prostitución es una actividad lícita, una actividad permitida. Claro. Existe un delito relacionado con la prostitución, vinculado, que es el proxenetismo, que es cuando media explotación sexual. Para que medie explotación sexual se requieren una serie de requisitos, valga la redundancia, como por ejemplo, y la jurisprudencia en algunos asuntos se ha pronunciado específicamente, como por ejemplo tiene que haber de parte de la persona que comete el delito, una ganancia desmedida, tiene que haber un contacto directo con el cliente, tiene que conseguir directamente el cliente, tiene que introducir a la persona en la actividad de la prostitución, nada de lo que se daba en este caso. En este caso, ellos lo que hacían en definitiva era explotar un inmueble, un apartamento. Ellos no se conectan con el cliente, ellos no introducen a nadie en esto, ellos no cobran en función de lo que cobra el cliente. Cobran un fijo. Ellos le plantean al cliente, tú me das 500 pesos a mí y haces lo que querés, venís con quien querés, cobras lo que querés, a mí me das 500 pesos. En definitiva, respecto a la primera pregunta, eso está muy alejado del delito de proxenetismo que sería la figura, bueno, es la figura que imputaron a Avedi Norona. La segunda pregunta que tú me realizabas es respecto del mensaje que le envían a la principal víctima. ¿No? Bien. Tiene más de un hilo esta respuesta. Por un lado está que, como yo lo planteaba al principio, ellos para enviar esta propuesta buceaban en las redes perfiles que les parecieran en ese entonces a los que les podía interesar la propuesta. Entonces, lo que ellos ven ahí son perfiles. Perfiles que tienen nombres falsos, edades falsas, que están publicados en páginas de mayores de edad. Entonces, no tienen demasiados elementos hasta ahí como para tener fe a ciencia respecto de quién es la persona que está del otro lado. Por eso, en su sistema que duró dos semanas, habían instrumentado que una vez que a la persona les contestaba que le interesaba, se reunían en el apartamento para afinar detalles. Entre otros detalles estaba el pedido de cédula. Porque ese pedido de cédula era de regla y además a ellos les servía porque era lo que les aseguraba que estaban con un mayor de edad y les permitía ayudar a la persona si no sabía a darse de alta en alguna página web. Eso entonces respecto al envío del mensaje a la principal víctima. ¿Y qué ha pasado con la pareja de Eber y Norona, el otro, el que enviaba los mensajes? Se mantiene en la causa. Se mantiene en la causa. Se mantiene formalizado. Sí. No es de los casos que ha salido a través de los juicios abreviados. Todavía su situación no se sabe. A priori iría ahora cuando sean los juicios orales. A priori. ¿Y por qué usted es imputado o de qué? Está imputado por contribuir a la explotación sexual de la principal víctima. ¿A pesar de que nunca fue al apartamento? Exactamente. Y no por presionetismo. Perdón, ahí estaba la segunda parte de la respuesta. En definitiva... ¿Cómo pudo haber contribuido si nunca fue al apartamento finalmente? Esa es la misma pregunta que me formulo yo desde el inicio. El delito también incluye la promesa, ¿no? La propuesta. El artículo cuarto de la ley 17.8.15 incluye la retribución o promesa de retribución. En realidad él acá no le promete el retribuir. Le plantea que ella le pague a él. Por el apartamento. Exacto. Pero ¿no está acusado de presionetismo? Entonces, ¿no está imputado por presionetismo o sí? Está imputado por contribuir a la explotación sexual. Exactamente. Quería preguntarte ¿por qué ustedes deciden ahora o anuncian que van a iniciar una demanda por daños contra el Estado? Bueno, creo que eso es algo, es una información que se manejó no de la forma más exacta. A ver, en definitiva hace unos días en una nota me lo preguntaron a mí directamente y yo lo que dije fue esto es una situación de un derecho, una opción personal, personalísima de Evelyn y ella ya está al tanto de sus derechos de sus posibilidades y también de un pronóstico a priori que le puede hacer uno como abogado. En definitiva es ella la que tendrá que tomar la decisión de decir transito un nuevo proceso, no doy vuelta a la página, espero que de alguna manera se me indemnice, se me resarsa por lo que he sufrido a través de este proceso o no. Entonces, no es que estoy anunciando que se va a iniciar un proceso, sino que en definitiva lo que se planteó es que está esa puerta abierta que evidentemente están los elementos para hacerlo. ¿Cuáles han sido justamente los perjuicios que tuvo Evelyn en estos años a partir de estar como indagada en la causa? Bien. Bueno, es una lástima que ella no esté, evidentemente ella iba a estar, tuvo un percance en el último momento porque tiene un poco más de sentido y me parece más correcto que lo explicar a ella directamente, pero en definitiva ella ha tenido perjuicios de índole laboral, varios, ella perdió no menos de tres trabajos, uno de ellos público al comienzo de esto. el público lo perdió por la operación Océano, expresamente por la operación Océano. ¿Por estar indagado te pueden echar un trabajo público? Fue lo que ocurrió en este caso, evidentemente que ya en esto incidió el vínculo que ella tenía, ya no era un funcionario presupuestado de un organismo estatal. La fuerza aérea. Exactamente. Incidió el tipo de vínculo que implicó que le dieran de baja y después perdió si no me equivoco dos o tres trabajos más en los que ella como planteaba a mí es está todo normal en determinado momento entiendo que alguien me googlea, salta la información y sin darme demasiadas explicaciones me dicen que no continúo. Eso es una índole de perjuicios, ¿no? Lo que tiene que ver con lo laboral. Después, perjuicios de índole familiar, muchísimos, perjuicios de índole reputacional, muchísimos y así podríamos continuar. Ella contaba públicamente en una entrevista con su rayado que era uno de ustedes hace algunos días que tuvo problemas por el tema de la patria potestad de uno de sus hijos, de su hija menor en este caso. ¿Qué fue lo que pasó allí concretamente? Bien, ella al momento en el que se, en el que es formalizada por la Operación Océano estaba tramitando con una defensora de oficio en familia un juicio de visitas para poder fijar, para que un juez le fije un régimen de visitas respecto de esta hija. Porque la tenencia total la tiene el padre de la niña. Exacto. Y si bien ella podía, hay que justo decirlo, ella la veía a su hija, al no tener un régimen de visita fijado y al no serle cómodo un régimen abierto, le pedía al juez que le fijara un régimen de visitas. De alguna manera para no tener que negociar cada visita. Bueno, al momento de celebrarse la audiencia preliminar de ese proceso, un día antes la abogada le informa no puedo continuar para adelante desde el momento que estás formalizada por la Operación Océano y tenés suspendida la patria protestada. Personalmente fui a una reunión con esa abogada defensora de oficio en familia para explicarle la situación de ella, explicarle que desde el punto de vista de mi parecer era un error que ella estuviera formalizada pero bueno, en definitiva fue lo que ocurrió. ¿Y ahora en qué está ese tema? ¿Puedes ver a la hija? ¿Están negociando el régimen de visitas? ¿La tenencia la va a seguir teniendo el padre? ¿Cómo es eso? Bien. Como decía, nunca dejó de poder ver a la hija. Esto es importante aclararlo. La Fiscalía solicitó el sobreseguimiento al juez. El juez de esa solicitud le da traslado a la defensa y al... Perdón, a la defensa de la imputada y a la defensa de la víctima. Si ninguno de los dos contesta en definitiva el juez va a tener que resolver. Una vez que resuelva ese sobreseguimiento tiene que naturalmente disponer el levantamiento de esas medidas cautelares. Recién ahí es que ella va a dejar de tener suspendida la patria potestada. Eso va a ocurrir esta semana. Esta semana se vence el plazo que tienen ambas partes para contestar. Seguramente esta semana resuelva el juez. En el abanico de posibilidades que tiene Evelyn sobre la mesa más allá de demandar por daños y perjuicios también está la posibilidad de ir contra los fiscales del caso. Hola, fiscales. Bien, entiendo que los juicios por responsabilidad contra el Estado que principalmente se hacen en los casos de prisión indebida no tengo conocimiento que se hagan en otros casos se hacen contra el Poder Judicial y contra la institución Fiscalía General de la Nación. No contra las personas físicas. Sí, eso es general. Por más que la Constitución permite ir contra las personas no se usa en Uruguay, digamos, y el Estado paga todo, digamos, es así. En general. En realidad lo que la Constitución permite es que el Estado repita contra sus funcionarios. ¿No? No que el damnificado vaya directo contra el funcionario, accione directo contra el funcionario, sino que el Estado pueda repetir contra ese funcionario. Cosa que no ocurre prácticamente nunca, digamos, o nunca. Tengo entendido que evidentemente ocurre muy poco o prácticamente nunca. Tengo entendido que en algunos casos en concreto o en algunas reparticiones en concreto eso se da. Ahora, a mí en este caso me queda la duda de... Estaban los mensajes en los cuales ofrecían el apartamento y se lo habían ofrecido una menor. sin saber o sabiendo eso había que afinarlo y la fiscal tenía obviamente la voluntad de investigarlo y creo que el derecho y la obligación de investigarlo también si se sabía o no. Ahora, podía haberlo seguido investigando sin imputar porque eso también puede ocurrir, digamos, es decir, que dijera bueno, esta persona mandó este mensaje, esto se concretó, sabía que era menor, no sabía, eso se podía investigar sin necesidad de tenerlo imputado. Es así, ¿no? Por supuesto, está perfecto el punto. Ninguna obligación tenía de formalizar. Mejor dicho, ninguna urgencia tenía para formalizar. De hecho, como formando parte de la investigación Operación Océano hay un montón de hechos investigados que se van reduciendo que nunca fueron formalizados y algunos de ellos pasan a ser formalizados ahora y otros se sobreseguen. Concretamente, está muy buena la pregunta, Leonardo, concretamente, en el caso de Orona, cuando la fiscal me plantea que va a pedir el sobreseguimiento, lo que le pido a la fiscal es que se disponga, que quede claro que se disponga, se dispone el sobreseguimiento por esos dos delitos que están formalizados, pero el archivo de la investigación a su respecto por otros hechos. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Como se procede de una forma un poco inusual con lo que tiene que ver con la incautación de teléfonos y hacer una indagación en la vida de esa persona, todos tenemos nuestra vida en el teléfono, en definitiva, la cantidad de hechos que pueden llegar a tener en algún momento apariencia delictiva para alguien en una primera lectura pueden ser muchos. entonces es muy importante que eso quede claro. En definitiva, entonces, evidentemente que se podía investigar sin formalizar, no había ninguna necesidad, ninguna urgencia. Y algo más, de acuerdo a la ley orgánica de Fiscalía, 19.483, Fiscalía tiene que actuar regida por el principio de objetividad y por el principio de celeridad. Eso significa que Fiscalía, una vez que tiene la certeza de que una persona no cometió el delito por el que está siendo investigada, tiene que pedir el solicimiento y lo tiene que pedir inmediatamente porque se lo marca al principio de celeridad. Fiscalía no puede tener una persona formalizada sabiendo, se lo podemos ilustrar con un ejemplo muy concreto, tal vez el día de mañana si tú estás preso por haber hurtado este vaso y Fiscalía dice, sí, además de este vaso yo te estoy investigando por otros delitos. Bien, pero en determinado momento queda claro que el vaso no lo hurtaste tú, lo hurtó otro y a Fiscalía le consta, sí, pero yo sigo investigando otros delitos. Bueno, no, desde el momento que te consta yo no puedo estar más preso, por este delito no puedo estar más preso, continúa investigando todo lo que te parezca. El momento en que ellos deciden no hacerle preguntas a Orona vendría a ser el momento en que saben que Orona no había nada que preguntarle sobre este tema. Es decir, ahí hay cuatro semanas más de que permanece imputada que no queda claro ya por qué, digamos, que si no hay nada que preguntarles porque no ven un delito que haya cometido. Por supuesto, esas cuatro semanas son... Es poco comparado con lo que pasó, pero violan ese principio de celeridad por lo que veo. Esas cuatro semanas es muy poco, yo creo que lo violan, podemos discutirlo porque tal vez Fiscalía me podría decir, Fiscalía me podría armar esta argumentación, bueno, una vez que se practica la declaración anticipada, son 32 imputados, me tengo que sentar a estudiarlo y a partir de ahí me tengo que tomar unos días necesariamente para solicitar el sobreseguimiento. Bueno, lo que pasa es que desde el momento en que se dispone, se decide no hacer ninguna pregunta es porque con anterioridad a eso, antes, claro, de forma incontrastable, con anterioridad a eso está claro que no hay nada por preguntarle a la principal víctima. Y usted aparte del caso de su defendida, porque toda esta investigación ha tenido varios momentos de cuestionamientos hacia la Fiscalía, incluso con pedidos de nulidad por parte de abogados defensores y ahora, por ejemplo, 12 abogados de los imputados, perdón, 12 abogados de 12 imputados presentaron otro recurso que pide la nulidad de la declaración anticipada de la principal víctima de la causa. ¿Usted cómo evalúa todo lo que ha sido el proceso y en particular estos elementos de cuestionamiento concreto? Bueno, evidentemente que como defensa de Orona, y acá hago una anotación, en aquella solicitud de sobreseguimiento en noviembre del 2020 se hizo una solicitud encascada, encascada de varias acciones por parte de Fiscalía. Una de ellas era que se desacumulara la causa de Evelyn y Norona respecto de todas las demás y se practicara la declaración anticipada cuanto antes. Porque si el fundamento era que todavía no era prueba, bueno, ella tiene derecho a ser juzgada en un plazo de duración razonable, tiene medidas cautelares que la están afectando enormemente, entonces, lo que yo solicito es que se la desacumule de esa causa y se practique la declaración anticipada ya. En definitiva, eso es como en un sentido tal vez opuesto al que llevaban adelante el resto de las defensas con absoluta razón, que era que esa declaración anticipada debía posponerse hasta tanto si hubieran recabado la totalidad de las evidencias para poder hacerla de la mejor manera. Lo que pasa es que en el caso de Verona, en el caso de Belina, el interés era el opuesto. Como teníamos esta información y el argumento que se estaba dando el pretexto era que eso era evidencia y todavía no era prueba, bueno, entonces, que se haga la prueba cuanto antes. ¿Me explico? Sí. Después, en cuanto a los a los pedidos de nulidad del proceso, evidentemente, y esto ha quedado marcado en varias sentencias ya que se han dictado en esta causa y es un proceso que se llevó con una desproligidad marcada, importante, sobre todo en lo que tiene que ver con garantías y con el manejo de la evidencia. En definitiva, uno de los puntos a mi gusto más cuestionables de esto, son muchos los puntos cuestionables, incluso la propia acumulación de las 32 causas, porque en definitiva, y acá, disculpenme ustedes que voy atando algunas cosas con otras, pero en definitiva, ese argumento que se podría llegar a dar del volumen de la causa como para justificar el atraso en ciertas decisiones, no le puede ser reprochado y no le puede ser adjudicado o cobrado al imputado desde el momento en que acumular esas 32 causas es una decisión que hace Fiscalía, que nadie le obliga, es una decisión estratégica de Fiscalía. Pero algunas tienen vínculos entre sí o no, algunos de los casos. El vínculo central es la principal víctima con los 32 imputados, los imputados no tienen vínculo entre sí. No, pero la víctima sí con el resto, ¿cómo sería por separado? Se los podría juzgar por separado, evidentemente ahí una de las cuestiones que se planteó era no hacer declarar a la víctima en reiteradas instancias. Era un argumento razonable, lo que pasa es que en los hechos después lo que pasó es que la víctima tuvo que declarar igual en reiteradas instancias pero además en jornadas maratónicas que no sé desde el punto de vista de su salud emocional si eso fue mejor o si fue peor. Lo que sí es cierto es que más allá de la complejidad evidente que ha tenido el caso y esos aspectos que vos señalás como desprolijos y los perjuicios evidentes que tuvo para Evelyn en la medida de que estuvo dos años metida en esta historia cuando termina siendo sobreseída había otros casos que sí parecían tener responsables por eso hay acuerdos entre defensas y fiscalía y que terminan con personas condenadas. Sí, no termino no digo o sea ha sido un proceso de desprolijo eso parece ser así parece que el caso de Evelyn estuvo muy mal manejado y le ha generado perjuicios eso es por lo menos lo que surge del relato y bueno de la propia decisión de fiscalía también es cierto que otras eso no invalida toda la operación o sea como tal porque hay otros imputados que sí han tenido están teniendo condenas en este momento a través de acuerdos y reconociendo su responsabilidad en los hechos y bueno hay que ver que falta con los casi 20 casos que quedan para el juicio oral sí por supuesto eso implica varias cosas por supuesto que yo no estoy diciendo que sea toda la operación océano que esté invalidada de alguna manera evidentemente el fin primigenio de la operación océano es muy loable perseguir un tipo de delito una conducta reprochable evidentemente después en lo que tiene que ver con que algunos imputados hayan firmado acuerdos abreviados por un lado ¿ustedes se vieron tentados a firmar un acuerdo abreviado? porque está ese tema perdón sobre la mesa es decir me acusan de algo esto no termina más firmemos un acuerdo abreviado y zafemos ¿eso les pasó por la cabeza? por Evelyn Orona de ninguna manera para firmar un acuerdo abreviado hay que reconocer la responsabilidad a la culpa pero está el tema sobre la cuando se critica el nuevo código del proceso se dice que hay gente que firma acuerdos abreviados en desconocimiento de sus derechos o en la desesperación por acortar el proceso y ponerle un plazo final digamos bien se está esto hago el apunte no más se está realizando por parte de la facultad de derechos de la universidad de la república un proyecto financiado por CECIC una investigación sobre la calidad de los acuerdos abreviados donde se se hacen un montón de entrevistas y un estudio importante y se van a marcar algunas deficiencias de este tipo pero eso eso que dice Leo está pasando evidentemente lo que quiero apuntar acá en concreto es que a la hora de firmar un acuerdo abreviado a la hora de firmar un acuerdo para tramitar un proceso abreviado renunciar a un juicio oral la valoración que la persona hace no tiene tanto que ver con si asume o no asume si es culpable o si no es culpable si cree que cometió un delito o si no lo cometió no tiene tanto que ver no digo que no tenga nada que ver con eso sino que tiene más que ver con el pronóstico de resultado un juicio que le da su abogado ¿me explico? por ejemplo yo personalmente trabajo mucho en la defensa de delitos culposos delitos imprudentes bien y evidentemente que ahí hemos firmado en unos cuantos casos acuerdos para procesos abreviados en muchos de esos casos la persona sigue hasta el final con su idea de que no es responsable lo que pasa que uno como abogado hace una valoración de las pruebas que hay arriba de la mesa de las evidencias hasta que no son pruebas dice si usted quiere yo lo defiendo hasta el final en un juicio las probabilidades de ganar son reducidas y las probabilidades de perder son más menos pero siempre son más altas que las de la perdón pero siempre lo que se pierde es más de lo que ofrecen en un abreviado ese es el punto ese es el punto yo firmo un abreviado por una condenita si voy a juicio y pierdo ya lo que me pide el fiscal y lo que me pueden condenar es mucho mayor doctor muchas gracias por acompañarnos ha sido un placer y obviamente estaremos atentos a todo lo que siga ocurriendo con este caso por favor gracias a ustedes doctor Manuel González Rossi abogado